Un día, tierra vasca, de ti quise alejarme, un viento de locura se apoderó de mí. Y en un barco velero, en busca de aventuras, dejando tus encantos, de vista te perdí. Para mis ambiciones, el mundo era pequeño, un canto de sirenas lejos creí oír. Y en pos de una primera, cual vana mariposa, con mis alas cremadas, vine a caer al fin. Cuando en lejanas tierras, del chistro y el sol, vienen el vasco navarro, lágrimas de emoción. Y en el recuerdo grato, de nuestra tierra amada, guardado lo llevamos, dentro del corazón. Todas mis ilusiones, al paso de los años, como las hojas muertas, con pena picaer. Se fueron marchitando, en mi largo calvario, tan solo una mequeta, la de volverte a ver. Con nuevas ilusiones, vuelvo al hogar querido, como vuelve a su nido, la golondrina fiel. Mas si ella en el otoño, de nuevo lo abandona, Dios dulce tierra amada, no te abandonaré. Cuando en lejanas tierras, del chistro y el sol, vienen el vasco navarro, lágrimas de emoción. Y en el recuerdo grato, de nuestra tierra amada, guardado lo llevamos, dentro del corazón. Guardado lo llevamos, dentro del corazón. ¡Suscríbete al canal!